Listo, pues comenzamos. Pues bienvenidos a esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Pedro López Elías. Listo. Desde Tepoztlán, Morelos. Les damos la bienvenida a esta plática interesante que tenemos el día de hoy como parte del programa de la Semana de Orientación Vocacional. Estas actividades han venido siendo dirigidas para los alumnos y para los papás de jóvenes que están próximos a ingresar al nivel bachillerato, pero el día de hoy nos vamos a enfocar también en los jóvenes que están interesados en ingresar a las universidades, pero en especial el día de hoy estaremos hablando acerca de la máxima casa de estudios del estado de Morelos, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Para ello, el día de hoy nos acompaña el psicólogo Alejandro Eduardo Soastegui Torres. Él es el jefe de departamento de orientación educativa de la UAM y pues nos viene a compartir la información que es muy útil y que debemos de conocer para poder ingresar a la UAM. Buenas tardes, licenciado Alejandro. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acompañándonos en esta semana profesiográfica que están llevando a cabo. Es para mí, pues, un honor también que me hayan invitado. Reciban en primer lugar un cordial saludo del secretario académico de nuestra universidad, el doctor José Rodríguez Palacios, así como de la directora de investigación educativa, la doctora Isabel Morales. Un servidor, pues, que está en la directora de investigación educativa. Y, pues, bueno, para mí, espero que esta plática les sea de mucha utilidad, pues, a los jóvenes que están ahorita aquí y para que puedan tener una toma de decisión, pues, más acertada de acuerdo a las carreras técnicas que están ofertando ustedes en sus tres cuanteles. Muchas gracias a la licenciada Abricia Rosalba Loa Valdés y a la fundación que está representando. Y, pues, bueno, siempre estaremos aquí con la disposición para poder, este, participar en ustedes. En primer lugar, me gustaría poderles solicitar si se proyectara un video que tenemos sobre nuestra máxima tasa de estudios. Bueno, pues, efectivamente, ya viene la cápsula. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nuestra universidad es una institución educativa, incluyente, de prestigio nacional e internacional, que contribuye al desarrollo científico, tecnológico y económico a través de la excelencia en la formación, la investigación y la innovación educativa. Hemos respondido y seguiremos haciéndolo a las exigencias educativas de la modernidad con programas reconocidos por su calidad, con excelentes indicadores en materia de capacidad y competitividad académicas, de acuerdo con los criterios externos, pero también con los establecidos institucionalmente. Hoy, somos una de las mejores universidades públicas del país, no solo por nuestros indicadores, sino por nuestra capacidad de concebir y asegurar la relación entre la ética, la ciencia y la tecnología. Como universidad, nos hemos constituido en una institución de educación superior innovadora y vanguardista, que privilegia el conocimiento y el desarrollo científico, que busca constantemente consolidar la excelencia académica. Esta postura nos ha permitido posicionarnos entre las mejores universidades del país. La UAM está constituida por nueve escuelas preparatorias, 17 escuelas de tipo superior, 17 facultades, 12 centros de investigación y tres institutos, acercando así nuestra oferta educativa a 20 municipios y dos más que se tienen proyectados. Hemos incrementado y diversificado nuestra oferta educativa. Ejemplo de ello es que en el último ciclo se ofertaron las licenciaturas en desarrollo sustentable, ciencias de la comunicación, mercadotecnia y medios digitales, y danza, además de la licenciatura en ciencias sociales, con áreas terminales en estudios sociales y culturales, gobierno y gestión municipal, así como las ingenierías agrónomo en producción animal, industrial y de sistemas, en robótica y sistema de manufactura, e ingeniero arquitecto. Asimismo, creamos nuestro propio programa de estudios de trabajo social. También se crearon la especialidad en entrenamiento y desarrollo del rendimiento deportivo, las maestrías en estudios regionales, ingeniería eléctrica y electrónica, investigación y desarrollo de plantas medicinales y el doctorado en ingeniería ambiental y tecnología sustentable. El estudio comparativo de las universidades mexicanas, EXECUM-UNAM, nos coloca como la IES del país con mayor crecimiento de matrícula entre el año 2007 al 2015, con un incremento de más del 90%. Actualmente, nuestra universidad cuenta con una matrícula total de 44,072 estudiantes para el ciclo escolar 2017-2018, distribuida en 12,564 estudiantes de bachillerato, 29,861 de licenciatura y 1,647 de posgrado. Contamos con el 95.4% de matrícula de calidad en programas educativos de licenciatura, lo que nos posiciona en el sexto lugar en el ámbito nacional entre las universidades públicas estatales. Además, el 90% de nuestros programas educativos son reconocidos por su buena calidad, posicionándonos en el octavo lugar en este ámbito. El 70.9% de nuestros programas de posgrado se ubican dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, atendiendo a una matrícula del 90.8%. El 82.1% de nuestros profesores investigadores de tiempo completo cuentan con estudios de doctorado, indicador que nos ubica en el primer lugar en el ámbito nacional. El 53% de nuestros profesores investigadores de tiempo completo pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos el primer lugar nacional en porcentaje de profesores investigadores que se encuentran adscritos al SNI. El 82.5% de nuestros profesores investigadores de tiempo completo cuentan con el reconocimiento de perfil deseable que otorga el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Tenemos el primer lugar entre las universidades públicas estatales del país en este indicador. El 51.1% de nuestros cuerpos académicos están consolidados, lo que nos posiciona en el cuarto lugar a nivel nacional. La productividad científica de nuestros investigadores es dos veces arriba de la media nacional con respecto a la publicación de artículos científicos en revistas de impacto nacional e internacional. En el ámbito de las ciencias básicas y aplicadas, nuestro indicador es de cuatro veces arriba de la media nacional. Contamos con el Repositorio Institucional de Acceso Abierto, RIA UAM, el cual pone a disposición la producción científica de la institución, tales como tesis de posgrado, artículos, bases de datos, libros, entre otros. Como resultado del posicionamiento académico, ingresamos al Consorcio de Universidades Mexicanas, Cumex, lo que nos consolida como una institución de calidad y nos coloca, dentro de los 10 primeros lugares, en el grupo de las 31 universidades que conforman el consorcio, de las más de 180 instituciones de educación superior que forman parte de la ANUYES. Somos parte de una sólida alianza por la calidad de la educación superior, además de ser un referente educativo de nivel superior en el contexto nacional. La firma de convenios y la movilidad académica constituyen una estrategia de mejoramiento continuo que permite a nuestros estudiantes y docentes mantener un nivel académico adecuado a las exigencias del contexto nacional e internacional y son una herramienta indispensable en la creación de redes de colaboración interinstitucionales. Hemos fomentado el desarrollo de una vida saludable en la comunidad universitaria a través del deporte. Contamos con un programa dirigido a la actividad deportiva de alto rendimiento. Asimismo, promovemos experiencias de formación artística y actividades culturales. Por otra parte, el desarrollo lingüístico se lleva a cabo en nuestros cinco centros de lenguas, que ofertan nueve idiomas y certificaciones internacionales. Una fortaleza importante como institución generadora de conocimiento es nuestra capacidad de innovación ligada a los servicios, empresas, patentes y desarrollos tecnológicos con el fin de impulsar la colaboración con diversos sectores, estableciendo estrategias para la transferencia de conocimientos. Nuestros profesores investigadores de tiempo completo desarrollan su actividad en torno a 179 líneas de generación y aplicación del conocimiento, LGAC, con la finalidad de coayuvar a la solución de problemas relacionados con el desarrollo científico, tecnológico y social a nivel estatal y nacional, participamos continuamente en diversos programas y convocatorias estatales y federales para propiciar al desarrollo de la investigación de la UAM. Como resultado de estas convocatorias, se benefician a investigadores con estancias postdoctorales, estancias cortas de investigación, publicaciones, así como la incorporación de nuevos investigadores y el fortalecimiento de los cuerpos académicos en formación. Asimismo, se obtienen apoyos para proyectos de los investigadores y la vinculación de la UAM con el sector empresarial. Tan solo para el año 2017, se contó con 63 proyectos vigentes financiados por el CONACYT y en el marco del programa de estímulos a la innovación, la UAM ha participado en 66 proyectos en los últimos años y ha firmado convenios de colaboración con 33 empresas. En el año 2017, fue beneficiada con 8 proyectos, de los cuales 5 se encuentran vinculados con el estado de Morelos y 3 más con otros estados. El ingreso obtenido en este programa equivale al 13% del total destinado al estado de Morelos. Actualmente, el uso de las nuevas tecnologías se ha vuelto primordial, por lo que en la UAM hemos integrado la educación multimodal en nuestros programas educativos a través de las asignaturas virtuales. Para el año 2017, alcanzamos la cifra de 236. Asimismo, se capacitaron a los docentes para su implementación. Eso ha permitido incrementar la cobertura y cubrir sectores que, por distintas razones, no habían tenido acceso a la educación superior. Como parte del compromiso de la universidad, con la calidad y la excelencia académica, se ha desarrollado un programa de tutorías para los alumnos, permitiendo a la universidad orientar la educación para satisfacer las necesidades de los alumnos, logrando tener una currícula flexible. Para dar continuidad a los proyectos de nuestras diferentes unidades académicas, en materia de propiedad intelectual, relacionados con tecnología y que cumplan con los requisitos de novedad, estado de la técnica, actividad inventiva y aplicación industrial, acompañamos con talleres y brindamos asesorías personalizadas para aquellos con posibilidades de ser patentables, fomentando la cultura de protección a los bienes intangibles, producto del conocimiento e investigación desarrollados por nuestros investigadores. Ejemplo de ello es que solicitamos el registro de 38 patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, de las cuales se nos han concedido nueve títulos, lo que mantiene a la OEM en el décimo lugar del ranking nacional de universidades públicas. Asimismo, contamos con el registro de cuatro títulos de marca, en los cuales destaca el logo Venados UAM, signo distintivo indispensable de nuestra identidad universitaria. De igual manera, tenemos cinco certificados de registro de obras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAutor, en los cuales se reconoce como titular de la creación intelectual a la UAM. Estos avances y logros son construidos en la colectividad de nuestra comunidad universitaria, son nuestros estudiantes, docentes y trabajadores los que dan vida a la UAM, contribuyendo en la construcción de nuestra universidad, de una universidad pública autónoma, humanista, democrática, plural e incluyente, comprometida con la cultura, siendo respetuosa de todas las corrientes y expresiones y del intercambio fructífero, libre y respetuoso de las ideas. Es por nuestros universitarios, por quienes estamos decididos a cumplir con la misión de ser una institución que forme ciudadanos del mundo y con ello, impulsar la transformación del Estado y del país. Con nuestros universitarios unidos, haremos un solo frente, consolidándonos como una universidad de excelencia. Por una humanidad culta. Una universidad de excelencia. Bueno, bueno. ¿Me escuchan yo ahorita? ¿Por qué no soy licenciada? Listo. Listo. Listo, ya estamos regresando. Estábamos viendo el video sobre la propuesta educativa y sobre todas las áreas que incluyen la universidad. Y bueno, empezamos. Universidad pública. Y por aquí usted nos ha preparado una presentación. Y bueno, pues vamos a escucharla y vamos anotando para ir a poder al final resolver las dudas. Así que si nos están viendo y quieren realizarle alguna pregunta al psicólogo Alejandro Eduardo Swastegui, pues nosotros vamos a estar aquí atentos. Y bueno, pues adelante, licenciado, vamos a escuchar lo que nos ha preparado. En la empecería, este, iniciaríamos. Adelante para que pueda compartir. Listo. Listo. ¿Está? Esa parte ya la hemos visto. ¿Quiere que empiece de ahí o donde? Sí, vamos. Perfecto. Ok, bueno, este, aquí, bueno, es la parte inicial de nuestra, donde está la edificio de rectoría y la parte emblemática, ¿no? De lo que nos está representando ahí. Bueno, que es la posición académica, los puntos que vamos a abordar, la resolución de las cargas que se cuenta en el nivel superior, la parte que tiene que ver con el proceso de admisión y las principales preguntas o situaciones que se pueden presentar dentro de este proceso. Después tenemos, bueno, ¿qué opciones te brinda la UAM? Y lo que veíamos es que cuenta con 65 programas de estudios de licenciatura, ingeniería desenfocadas a la ciencia, las humanidades y las artes. Y bueno, vamos a ver cómo es esta distribución de acuerdo a las áreas que se manejan dentro de la UAM. Tenemos lo que es el área de artes, cultura y diseño con estas facultades que están aquí. Yo les comentaba que en este caso, ya la UAM, pues bueno, cuenta con un campus norte en donde hay facultades que están ofertando, ahí tienen su sede, pero también cuenta con sedes foráneas, como es lo que es la Escuela de Estudios Superiores de Yacapíxla, lo que es la Escuela Superior de Necatlán, por ejemplo. Aquí tenemos en el caso de, por ejemplo, el área de las ciencias naturales, lo que es la Escuela de Estudios Superiores de Jicarero y la Facultad de Ciencias Biológicas. En el caso del área de agropecuarias, veíamos que cuenta con, aquí se incluye lo que es la Facultad de Ciencias de Agropecuarias, la Escuela de Estudios Superiores de Yacapá, lo que es la Escuela de Estudios Superiores de San Gusto. En el área de Básica de Ingeniería, bueno, se encuentran estos centros de investigación con estas escuelas de estudios superiores, tanto en San Gusto como en Decapíxla. Otra área en la que se divide la, las carreras que se cuentan en el nivel superior del agua y es el área de la salud, con carreras tales como, o facultades tales como lo que es enfermería, farmacia, medicina, nutrición, facultades de Ciencias de Deporte, lo que es la Escuela de Estudios Superiores de Azuchiapan, de Tocuapan y de Tepecala, así como la Escuela de Estudios Superiores de Agropecuarias y de Jicarreo. En las Ciencias Humanas y de Comportamiento, aquí encontramos las facultades y escuelas de Yautepec, de Cuautla, la de Mecatlán, la Facultad de Comunicación Humana, la Facultad de Psicología, la Escuela de Estudios Superiores de Jicarreo y también de Tepecala. Y finalmente, dentro del área jurídica y administrativa, vamos a encontrar todas estas facultades y escuelas, la Facultad de Ciencias de Derecho y Ciencias Sociales, la Facultad de Contraería de Administración Informática, la de Estudios Sociales, la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, la Escuela de Estudios Superiores de Tepecala de Volcán, la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec, la de Cuautla, la de Atratlahuacán y la de Superiores de Jocuquia. Tenemos también lo que corresponde al área de Educación y Humanidades. Aquí vamos a encontrar las escuelas de Estudios Superiores de Tepalcingo, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Racionales, el Centro Internacional de Investigación en Humanidades, el Instituto de Ciencias de Educación y la Escuela de Estudios Superiores de Juanacatepec. Ahora, ¿en dónde consultar toda esta información de oferta educativa dentro de esta página? Al darle clic, antes de que le demos clic, a lo que nos va a llevar es a esta primera página. Enseguida, al ubicarnos en lo que es el área de admisión y oferta, vamos a llevarnos a la parte que está aquí, a seleccionar el nivel superior y ahí dentro de esa área de lo que es el nivel superior, ya vamos a poder ver la misma clasificación que vimos hace un rato en las diapositivas anteriores. Pero ya en este caso, ahí sí ya se va a hacer un favor de poderle direccionar el link de la página de la WIRE para que pudiéramos ver de manera directa la información que hay ahí y que ya van a tener acceso a la información ya más específica de la carrera que fuera de su interés. De hecho, vamos a compartir la liga también, la vamos a dejar en la transmisión para si quieren poder indagar más, informarse más de qué trata la carrera, cuál es el plan de estudios, pues vamos a dejarles la liga que nos ha compartido usted, maestro. ¿Continuamos? ¿Continuaremos entonces? Sí, claro, adelante, adelante. Ya nos ha mostrado que cuentan con distintos campos y la oferta es amplia, entonces yo creo que sí requiere de tiempo para poder explorarla y pues adelante, a ver si seguimos. En esta liga, inclusive entrando en esta parte, van a encontrar materiales descargados, tienen en PDF, pues para que puedan trabajar directamente ya con su orientador de todo. ¿No? Dependiendo ya verían qué carreras son afines a sus carreras técnicas para que entonces, este, hagan, pues ese trabajo profesional y vocacional. Entonces, vamos a ver algunas instalaciones de las calles del campus norte, no son todas, son bastantes, pero tendríamos, por ejemplo, lo que es la facultad de farmacia, como ustedes pueden ver, que son instalaciones relativamente nuevas, son muy funcionables, están con un buen diseño, con un buen diseño, la facultad de psicología, tenemos lo que es el centro interdisciplinario de investigación en humanidades, donde está la facultad de humanidades, el instituto de investigación en ciencias básicas y aplicada, el Instituto de Ciencias de Educación, la facultad de ciencias de deporte, y algunas de las instalaciones del área foránea, tales como esas escuelas que están aquí, la de Tlatelahuaca, la de Capixla, también son instalaciones relativamente nuevas, están en funcionamiento, están funcionales. Aquí es importante que chequen cuando revisen las carreras, que sea de su interés, porque hay unas carreras que se ofertan tanto en el campus norte, como en algunas de las zonas foráneas. Entonces, para que si de lugares donde vivan, les queda más cerca alguno de esos municipios, bueno, ya no tendrían que venirse a estudiar hasta la web, hasta el campus norte. Aquí están otras imágenes de otras instalaciones, de otras zonas foráneas. Ok. Estas otras están aquí, y finalmente tenemos también este que está aquí en Cuernavaca, con la unidad Morelos. Y bueno, con lo que respecta a la parte de la organización de las carreras y su distribución. Había un segundo aportado sobre el proceso de admisión, que también le pidieron que lo pudiéramos revisar. Exacto, y justamente vemos que estamos a tiempo. Sí, sí. Va a salir, se va a publicar la convocatoria en la próxima semana, y bueno, tenemos la opción de la UAM, que como podemos ver, nos oferta una amplia pues sí, variedad de carreras enfocadas al área de ciencias sociales, humanidades, y bueno, nos ha mostrado que cuentan con instalaciones de calidad, y sobre todo profesores que tienen pues sí, amplia experiencia, y están certificados, y cuentan con las normas de calidad. Ahí vamos. Sobre el proceso de admisión, a ver qué información nos puede compartir. Si no sale en la primera semana, sería sin falta en la segunda, pero bueno, es en el mes de marzo que la primera de la segunda semana. En marzo. Ok. Bueno, aquí vamos a ver lo que serían las fases en que se vive este proceso de admisión. Hay una primera fase de registro, donde dice ingresar a la página de registro y imprimir la preficha y el registro la que obtendrá la captura de consulta. la segunda etapa de registro y canje de la ficha. Aquí, pues bueno, cuando ustedes ya pagan y hacen su canje de la ficha, también lo que les van a dar es una guía de estudio, para que también eso les sirva para su preparación para el día del examen. La tercera etapa dice sus aspirantes deberán presentarse en el lugar y ahora señalados en la ficha. El examen será elaborado y calificado por el Centro Nacional de Evaluación Sineval. Y la etapa cuatro, la publicación de resultados, que viene siendo más o menos por ahí del mes de mayo, junio, con la mesa, ya las fechas exactas para que una de esas etapas pues vendrán en la convocatoria que se va a publicar en esta primera o segunda semana de marzo. En donde se publica y en donde van a ustedes poder ver esa convocatoria, pues en la misma página de la universidad que ya se la tienen aquí en su centro con la nuestra brisa, la podrían también solicitar en cualquiera de las escuelas dependientes de la universidad y seguramente se publicarán en los principales diarios del Estado de Morelos, en los dos principales diarios se ha llegado a publicar esta información. Pero sin duda y con certeza ya en la página del WINE ustedes pueden consultar y ahí ya van a poder ver para cada etapa las fechas exactas que se van a cubrir. Ok. Entonces, ahora vamos a ver cuáles serían algunas de las preguntas más frecuentes dentro de este proceso. ¿Existe un límite de pre-fiche o de fichas definitivas? Pues la verdad es que no se tiene abierta la cantidad o el número para que quienes estén interesados en participar y ingresar a esa máquina de estudio lo puedan solicitar. No es necesario llegar y sacar ficha digamos las primeras horas. Inclusive no es recomendable porque es cuando se satura la página y entonces lo dicen es que no me está dando acceso, es que me está rebotando, es que no puedo ingresar y cuando ya lo intentan ingresar a medio día a las 12, 2 de la tarde, 3, está como muy ya más más ligero la carga de lo que es para poder ingresar y registrarse y lo hacen sin mayor problema. Entonces, para que también no entren como en ese pánico o en esa angustia o pensar que a la forma no van a poder alcanzar ficha, pues no hay problema con el número de ficha. ¿Qué hago si no tengo un, si solo tengo un apellido? Coloca una X para que puedas continuar con tu registro. Recuerda que ya hay que tu ficha definitiva deberás informar el capulista que recibe tus documentos que lo hiciste para que se realicen las correcciones necesarias. Es otra cuestión muy común que luego preguntan o que tienen duda o ¿Qué pasa si te digas tu ficha? Si se ubica al final de esta convocatoria el botón de arreglar mi pre-ficha solo necesitas capturar nuevamente y no hay problema puede tener ya otra copia de su ficha o recuperarla. Ok, eso es en cuanto al al pre-registro los problemas o las dudas que podrían surgirles a los alumnos. Ok. ¿Qué hago si me equivoqué de escuela en el pre-registro? Pues bueno va también pagar poco de ficha en el banco y el cambio de ficha con el capítulo para realizar la corrección. También hay un problema también en eso. ¿Qué pasa si me equivoqué en el dinero del pre-registro en el ayuno de los datos de indicación? Pues se puede cambiar de qué forma también hay opciones problemas y de si hay algún promedio mínimo en los estudios de bachillerato para sacar el bolso de la maña. Si se nos requiere promedio mínimo de proporción de admisión sin embargo se deberá contar con el certificado total aprobatorio de bachillerato en el periodo de inscripción que se añade la una académica en el que se lo tiene que usar. Ok. Y pues bueno ya la última que dice qué tipo de identificación oficial puedes presentar pueden presentar la escolar pasaporte licencia de manejo también del signo social fotografía reciente y no olvidar que también aparte de lo que es el examen de ingreso a la UAM todas las facultades cuentan con un curso propuesto que es otra parte importante también. Entonces por un lado es pasar el examen que es su primer filtro y ya posteriormente ya no son tantos los que se llegan a salir pues pero si todavía se tienen que cumplir y hacer un curso propedéutico que dura más o menos unas tres semanas tres semanas de propedéutico más aproximadamente tres o cuatro o cuatro semanas eso es lo que correspondía a la parte del proceso de admisión y hay un último punto que tendría que ver con lo que es el examen de ingreso general el que van a aplicar para ingresar a la UAM o inclusive a otra institución salvo la UAM que ellos tienen su propio digamos sistema de ingreso como el Politécnico pero ya para las demás escuelas salvo también si son particulares ahí no requieren el examen para lo que es el acceso al ingreso de la colectiva y demás para el caso de la UAM aplicarían lo que es el examen 2 y yo ya le compartí a la maestra Bricia pues lo que es el examen para la versión que es para el docente y la que viene para el alumno y que uno también tendría que trabajar en la con el tutor o el orientador y en esta liga lo que ustedes van a encontrar es si no se puede ingresar ahorita pero bueno también ya la tienen ustedes pues es un simulador de ingreso a la universidad que lo que les va a dar es justamente ver cómo están en esta parte que evalúa lo que tiene que ver con lo que es la parte de los conocimientos y habilidades predictivas de desempeño escolar ya la parte específica pues bueno o sea no se evalúa pero si es importante que lo puedan hacer en total son 168 reactivos y lo van a hacer en un tiempo de 4 horas y media el examen completo pero el de la simulación lo van a hacer como unas 3 horas y es importante si lo pueden hacer no tiene costo nada más tienen que crear la cuenta o igual si tienen youtube este facebook con su cuenta pueden este accesar para y les va a dar los resultados en las 4 principales áreas que que esté evaluando que son las mismas obviamente no son las mismas preguntas pero son las mismas áreas y el enfoque que se va a lograr dentro de lo que es el examen el examen ok y solamente es como lo dice es un examen bueno la simulación de un examen la idea es para irnos que se podría decir como un ejemplo irnos familiarizando pero no quiere decir que es el examen entonces son reactivos que podrían bueno que están simulando el examen si de hecho así les va a servir porque van a poder ubicar sus áreas fuertes y débil digamos como que partes tienen como fortalezas en que áreas es donde están saliendo más bajos y es que sean a lo mejor las que tenían que reforzar el examen lo pueden hacer varias veces ahora las veces que sean necesarias hasta que ellos vayan viendo este los lleva por tiempo y pues también les da los resultados entonces ahí pueden ir checando como el avance que pueden ir teniendo en cada aplicación que hagan ok yo creo que sí sí la escuela de técnicos laboratorista oferta también ellos un curso de preparación para el ingreso al nivel superior sería cuestión nada más de ahora que salga la convocatoria poder llamar a esta escuela preguntar sobre el periodo de su curso y promoción de su curso que ellos tienen para preparación de ingreso a las carreras de Uruguay ok igual les queremos comentar que tenemos estas ligas y se las vamos a compartir al final del video para que puedan trabajarlo con su tutor ya sea en la escuela o en casa y son abiertas son gratuitas solamente hay que realizar un registro previo con nuestro correo electrónico si creo o creo una cuenta que es gratuita también la cuenta y si no ingresen con su cuenta de Facebook ok yo con la cuenta de Facebook perfecto gracias ok y desde luego no lo pudimos ver pero también la liga la tienen la pueden como complementar para que tengan las personas completas y les queda también ese material ok y bueno tiene alguna diapositiva más pues no parte sería todo con esta parte de esta liga de examen de ingreso del examen si son de mucha ayuda definitivamente entonces conforme a lo que usted nos ha presentado también podemos ver que la UAM oferta estudios desde nivel bachiller universitario que es lo que usted nos ha presentado y también carreras digamos de posgrado lo mencionan ustedes si así es tiene pues abarca los tres niveles lo que es nivel medio superior con escuelas dependientes a la UAM ocho con escuelas preparatorias tiene lo que son las carreras de nivel superior que ya vimos ahorita con su clasificación y obviamente que también cuenta con estudios de posgrado abarcando lo que es pues másteres y doctorados no este ya casi la mayoría de las facultades tienen pues algún máster y doctorado también o sea si no máster y doctorado pues no menos mástería este si los chavos pueden continuar ¿no? este de su licenciatura inmediatamente con su mástería sin tenerla que hacer en otra universidad o en otro estado ya casi la mayoría de las facultades cuentan con máster y doctorados también y bueno también hay algunas escuelas algunas carreras que se oferta en un sistema abierto es muy importante eso lo van a poder ver es por lo que hay también que checáramos como ingresar a la página como por ejemplo psicología se estudia también en línea se puede hacer de manera virtual la carrera de contaduría también se puede hacer de manera virtual entonces cuando hagan su revisión en la página de la web ingresando hasta la parte donde está la oferta educativa de nivel superior ahí ahí les viene lo que es el nombre de la carrera donde está ubicado la modalidad de estudio y si está también de manera este virtual virtual ok no son muchas pero hay algunas y ahí las van a poder ustedes actualmente la UAE tiene clases de manera presencial están empezando digamos como en esta modalidad híbrida en donde están yendo algunos grupos como por turnos no al 100% no se tienen grupos al 100% pero sí ya impactó más de pues de movilidad y de estudiantes que están ya como las clases presenciales ok ok y bueno igual yo como tutor sé que mi hijo va a ir a en este caso podría ser a la universidad a la sede que es se encuentra en Cuernavaca o podría elegir algunas otras campus de acuerdo a la carrera ok y bueno en cuanto a bueno forma parte el apoyo las becas para alumnos de de nuevo ingreso eso aplica o o no aplica dentro de la universidad aplica pero ya que están como estudiantes ya que están dentro del sistema ya hay pues si llegan tienen el derecho a alguna beca que les llegan a pagar ok aquí en el municipio de Tepoztlán pues contamos con tres pues sí preparatorias o nivel medio superior que tenemos con Alep tenemos la preparatoria de Quetzalcó y una preparatoria que parece ser que es privada que es si mal no recuerdo en la universidad mesoamericana cualquiera cualquiera de los alumnos que esté interesada en estas áreas que nos oferta la UAM pueden acercarse a la convocatoria que está próxima a salir en el mes de marzo y puede hacer su registro en cuanto a la podríamos decir la ficha tiene algún costo conocen cuál es el costo o aproximadamente estamos hablando que el proceso de selección tiene el costo de algo así como va va variando un poquito depende de la carrera depende de no el la ficha para lo que es este el ingreso varía ya lo que es el curso por pedáutico y lo que es ya el costo de para la facultad es su inscripción de las facultades pero lo que es el costo de la ficha del examen es un para nivel medio y nivel superior es un costo único o sea no no varía por facultad o es un costo fijo ese va a venir de hecho pues en la convocatoria ya que ya no tardan la salida ahí va a venir ya este costo de la ficha pero es uno solo para cualquier facultad no va a variar perfecto no 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 nos sirve mucho pues nosotros vamos a estar compartiendo las ligas de estos recursos que usted nos ha compartido y la idea pues es eso invitarlos a que estén pendiente que la UAM la máxima casa de estudios de Morelos está a punto de abrir su convocatoria para el acceso a sus carreras y cualquier duda información la podemos encontrar dentro de la página y bueno vamos a estar nosotros compartiendo esta opción que pues que mejor que la universidad pública y bueno es una opción que pues que es posible que es viable y que pues invítenos a a los jóvenes a continuar con sus estudios como los invitaríamos este licenciado Alejandro las puertas están abiertas ahora sí que a nosotros nos daría mucho gusto que hay estudiantes de su fundación de esas tres universidades académicas que nos está comentando la universidad es una es una institución que está para pues al servicio de la de la comunidad y pues para nosotros sería muy grato contar pues con estudiantes de sus unidades que acaben y creo que ojalá y pues hagan hagan pues se acerquen saquen la ficha y pues que puedan pasar el examen yo creo que este se lo merecen y sería justo que puedan continuar sus estudios en lo superior dentro de esta universidad sí y estarán bienvenidos pues todos los que puedan llegar ¿no? pues sin lugar a dudas pues los invitamos a que se registren a que estén pendientes y pues a prepararnos ¿no? la educación creo que es la mejor herramienta y pues invitamos a este a los jóvenes de Tepoztlán bueno aquí se me vino a la mente la pregunta de ¿a partir de qué edades pueden hacer su proceso de bueno entrar al proceso de selección? ¿hay algún límite de edad a partir de qué edad? Pues generalmente están de los 18 ¿no? de la por medio de la edad de este sí de los 18 que es básicamente la población que estamos manejando en los bachilleratos de 15 a 17 cuando terminan exactamente ¿hay un límite de edad para ingresar? no esa es la otra que sí también hemos tenido este aspirantes ya pues ya de edad mayores ¿no? 40 30 años o si digo no no sé tampoco la edad perfecto pues estamos a punto también si nos llama la atención si queremos seguir preparándonos pues la invitación está abierta pues nosotros queremos agradecerle este tiempo esta charla y pues recordemos estamos a punto de pues de que se abra esta convocatoria y pues invitamos a toda la comunidad a que se dé tiempo con calma de revisar y cualquier dudas vamos a seguir compartiendo bueno teniendo el contacto con usted para que nos pueda orientar si van surgiendo algunas dudas y pues muchísimas gracias no nos queda más que agradecerle su tiempo y nosotros vamos a compartir esta valiosa información que nos ha dejado muchas gracias licenciado Alejandro igualmente igualmente agradecido con usted y ya sabe que aquí estamos para lo que le podamos seguir apoyando con todo gusto si pues un abrazo sigámonos cuidando y pues bueno vamos a seguir con el programa de orientación educativa y bueno agradecemos les invitamos dejar sus comentarios suscribirse a las redes sociales y pues nos vemos en la próxima hasta luego buena tarde buenas tardes gracias